Esta es la cosa, somos un equipo de ladrones y cuando te dedicas a esto te haces de enemigos y a veces esos enemigos buscan venganza La verdad es que ayudamos a quien no debíamos a robar lo que no debían No queríamos desatar el peor mal que el mundo ha visto Pero lo vamos a arreglar ¿Y cómo haremos eso? ¿Lo pensamos con unos tragos? Sí, mejor Tendremos una oportunidad, pero necesitamos fuerza, puedes con esto, ¿no? Puede ser que tú no También necesitamos valor, magia y a ti ¿Qué dijiste que es? Un oso lechuza Ten cuidado Aquí hay maldad Qué bueno que es de los nuestros Este es peligroso No importa qué nos persiga Estaremos listos ¿Y qué es lo que tú aportas a esto? Pues planeo, yo hago los planes Pero ya hiciste el plan Y si el plan actual falla, hago un plan nuevo Entonces haces planes que fallan No También toca el laúd No es relevante 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 No es relevante